Tiene la palabra el diputado Mario Leito. Gracias, Presidente. Antes que nada, quiero decirle que hoy se conmemora 208 años de la Batalla de Tucumán, de aquel 24 de septiembre de 1812. También se celebra el Día de la Virgen Patrona del Ejército, Nuestra Señora de la Merced. Bueno, señor Presidente, hoy nos ocupa un proyecto que viene que trata sobre la defensa de los activos del Fondo de Garantía de Sostenibilidad del Sistema Previsional. Este proyecto tiene cinco temas que son muy importantes, pero que por una cuestión de tiempo voy a tratar de tocar solamente algunos. El primero de ellos, que creo que es de suma importancia, es el que tiene que ver con el financiamiento del programa de la reparación histórica. Cuando en el 2016 se sanciona esta ley, lo que se intentaba fundamentalmente es tratar de evitar los litigios que existían en aquel momento entre los jubilados y el Estado Nacional. Y era dirigido a todos los jubilados que hayan hecho algún tipo de reclamo judicial a un conducto, tengan o no tengan una sentencia firme. Los fondos que en definitiva venían a formar para poder cumplir con este programa estaban dando por los recursos que producían el blanqueo de capitales, las rentas que generaban los fondos de garantía y la venta de activos. Y por último, se podía tener en cuenta también aquellos recursos del SIGDA. Este proyecto es un proyecto costoso, es un proyecto que va a tener una duración entre 15 y 20 años, pero tenemos un problema, que los fondos de ese blanqueo se agotaron o se agotan ahora en octubre, con lo cual hay que buscar nuevos financiamientos para poder cumplir con las obligaciones que se habían contraído con relación a la puesta en marcha de este programa. Y es ahí en donde esta ley viene de alguna manera a subsanar eso. Ese programa se va a llevar adelante en definitiva con la renta del Tesoro Nacional. Lo que nosotros pensábamos, o que muchos pensaban, pensaba que ese blanqueo, esas sumas de blanqueo de aquel momento iban a durar aproximadamente 10 años, nos damos cuenta, 4 años después, que ese blanqueo fue insuficiente para poder cumplir con estas obligaciones. Otro tema que creo que es importante es el tema que tiene que ver con las provincias. Las provincias han tomado préstamos del ANSES. En el caso de Tucumán, Tucumán tomó un crédito superior a los 5.500 millones de pesos y, como sabemos, después de los 4 años tenía que comenzar a cumplir con esas obligaciones. Bueno, en el mes pasado Tucumán tendría que haber pagado una suma superior a los 1.200 millones de pesos, pero por una situación o por la situación económica que estamos atravesando, profundizado por el tema de la pandemia, esto obviamente que se hace imposible el cumplimiento de dicha obligación. En este caso, la ley que estamos tratando hoy viene a posponer esa obligación de la provincia para que esto se realice en el mediano plazo, como lo está planteando la ley. Y le da la posibilidad a las provincias que en un lapso de 8 meses puedan acordar con el ANSES firmando convenios de acuerdo a las disposiciones que están establecidas en las normativas vigentes. En este caso, lo que viene a ser, en definitiva, ayudar a la gobernabilidad de las provincias y posponer ese pago de esas obligaciones para otro momento. El tercer tema, que creo que es importante, tiene que ver con la regularización de los créditos contraídos con el ANSES. Y esto tiene que ver, fundamentalmente, con el tema de los préstamos que sacaron los jubilados y los pensionados. Tiene, como consecuencia de la situación económica del 2018 y 2019, no se pudo dar cumplimiento también a esas obligaciones. Y estos jubilados, obviamente, en una situación bastante comprometida, se les hacía imposible el cumplimiento. El Gobierno Nacional, en diciembre, lo que hace es suspender el pago de esas cuotas, le da un plazo de 60 días, y luego estos plazos se extienden por un término de 6 meses. En la actualidad, llevamos entre 8 y 9 meses, se están produciendo la acumulación de intereses, y lo que viene a ser, en definitiva, también esta norma, es evitar que se realice la capitalización de esos intereses al capital que realmente cada uno de esos créditos, al contraerse, se lo establece. En síntesis, señor Presidente, creo que esta norma viene a corregir y garantizar el cumplimiento de este proyecto de reparación histórica con los fondos del Tesoro Nacional. En segundo lugar, le da la posibilidad a las provincias de poder gobernar, no tener los sobresaltos que hemos tenido últimamente, dando la posibilidad de posponer el cumplimiento de estas obligaciones, y, por último, blindar los activos del fondo de garantía. Todos sabemos que era necesario utilizar esos fondos de garantía en aquellos proyectos que tuviesen un fuerte impacto económico que garantice el trabajo y la producción. Bueno, muchas gracias, Presidente. Le queremos anticipar que vamos a acompañar esta norma, este proyecto, y vamos a tratar de sancionar, porque creo que es una norma que viene en beneficio, en definitiva, de los jubilados, y también garantizar esta funcionalidad de las provincias argentinas. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputado Leito. Gracias, Diputado Leito. ¡Gracias!